Habitantes del fraccionamiento Guayacán denunciaron que el alcalde de Nacajuca, Pedro Landero López, pretende pasar por encima de la ley para entregar a dos congregaciones religiosas un terreno estipulado para desarrollo urbano y no para fines personales, que lo hagan quedar bien con la religión que profesa. Encabezados por Mireia Martínez Bastida, los colonos comentaron que los lotes que pretende donar el alcalde pertenecen al área de donación y que en el apartado 3 de las consideraciones públicas en el diario oficial, establece de manera textual que se encuentra acreditado el inmueble objeto de la municipalización y no será destinado para ningún otro servicio más que para el desarrollo urbano viviendístico, cumpliéndose con lo establecido en las fracciones 8, 10 y 11 del artículo 233 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Por esta razón, los habitantes se niegan a que Pedro Landero disponga de un predio que además de pertenecer al gobierno del Estado, bien puede ser utilizado para reubicar a la Escuela Primaria Rural Federal Profesor Sabino Linlamoyi y el Jardín de Niños Ancelo Alvarado Almeida, mismos que están establecidos sobre un terreno federal, además de que dan contraespalda con el tren donde descargan las aguas negras del fraccionamiento Pomoca. Alegaron que es urgente la reubicación de ambas escuelas debido a que el tren cubierto de maleza y aguas negras es un nido de víboras de toda clase, por lo que los niños que allí estudian corren un grave peligro de ser mordidos por una serpiente venenosa. Los colonos recalcaron que no se oponen a la reubicación de uno de los templos que actualmente se encuentra asentado en una zona federal cerca del mismo fraccionamiento. Únicamente piden que el alcalde Pedro Landero tenga presente que los gobiernos deben ser laicos y hacer las cosas con toda legalidad, para que al término de su administración, el pueblo no les cobre la factura como está sucediendo actualmente con exfuncionarios estatales. Con información de Liliana Collado e imágenes de Michelle Estrada, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.